¡Ay, mamacita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo están mis chiquillones lindos? Bienvenidos, siempre bienvenidos con la energía del cumbianchero. Tu programa, el único programa de la televisión chilena en donde tenemos lo más granado de la música ranchera y de la cumbia de nuestro país, pero también con invitados sorpresas que nos vienen a entregar su energía, su trabajo, su música desde el otro lado de la cordillera y de muchos lugares más. Hoy día tenemos un programón, porque la verdad a mí me tiene tremendamente contento, motivado y muy, muy agradecido de tener una leyenda de la cumbia que ya les voy a contar, ya los vamos a tener acá con lo mejor de su música que seguramente a ustedes les va a sacar chispas de inmediato, van a querer mover el esqueleto, apenas acuchen sus acordes. Les quiero recordar, invitarlos a que se sumen a las redes sociales de guap.cl, guap.tv, cumbianchero.tv, en el Instagram, en el Facebook, en todas las plataformas y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, guap.cl. Así que, chiquillones lindos, bienvenidos a un nuevo capítulo de día lunes. Comenzamos la semana con energía, porque yo aquí, en el set del cumbianchero, tengo una leyenda, una leyenda viviente que nos ha hecho bailar en innumerables ocasiones. Yo me siento muy contento de recibir, con un aplauso de ustedes en casa y de acá en el set, a Mr. Gato. ¡Gato! 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 tenerte acá vivo una leyenda de la cumbia, nos visitó hoy día en el Cumbianchero, tu programa favorito de la música cumbiera, pero de la música ranchero, que acá tenemos un fenómeno que se está mezclando yo creo que te ha tocado vivirlo en diferentes escenarios en donde estás presentado Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que contento bueno, gracias a vos, a todo el Cumbianchero acá, gracias por la invitación contentos nada, ya vamos a charlar un poquito más estamos con mucho trabajo y bueno, muchas cosas también lindas que estamos acá armando, así que en Chile por favor, los invito a tomar asiento y quiero invitar también a nuestro amigo Orlando, el manager porque aquí hay un equipo de trabajo que de verdad tiene que ser, dueño de la banda, productor autor de los temas muy bienvenido, muchas gracias por estar acá junto a nosotros el maestro, sí, por supuesto te lo dejo acá bienvenido al Cumbianchero gracias por estar acá, por abrir esta semana día lunes, con estos clasicasos que te mueven, la energía de inmediato nos vamos con la energía a tope con estos temas que para mí yo te quiero decir algo Gustavito yo fui animador de discoteca cuando yo estaba en la universidad acá en Santiago, te estoy hablando de los años 90 y yo trabajaba en la discoteca animando y los temas de Mr. Gato los tengo clavados en el subconsciente en el momento que más prendía la fiesta valiente ahí estaba Mr. Gato así que un agrado tenerlos acá un agrado tenerlos acá la verdad que bueno como te decía antes, contentos estamos con Orlandito llegamos el 16 de enero estamos con Juan Benavides nuestro productor que es nuestro manager de acá en Chile y nada, la verdad que contentos nos quedamos hasta el 4 de marzo y por suerte hasta el 4 de marzo sí hasta el 4 de marzo ya después después retornan a y ya volvemos a Argentina ya volvemos para Buenos Aires y creo que volvemos en mayo ahora puede ser sí, sí, posiblemente sí y por supuesto que sí yo creo que la gente tiene un cariño muy especial por la agrupación por las canciones sí, sí, sí ¿cuántos años de trayectoria? porque yo recuerdo de mira, te estoy hablando de los años 90 de los años 90 pero probablemente puedan venir éxitos que vienen de una data mucho más anterior a eso bueno, te voy a contar yo soy el creador de la banda esto se creó ¿cuándo se te ocurrió esto? en el año 1997 en el 97 mirá que han pasado muchos años sí, sí la verdad que sí en el 97 Orlando ¿y por qué Mr. Gato? bueno, te cuento yo fui parte de un grupo en Argentina muy famoso muy conocido que se llamaba Malagata Malagata Malagata, sí fui el tecladista de Malagata mi compañero Antonio Ríos mirá, para que tengas idea de esa época vengo de los de los viejos cumbianos hay una tradición con pero con legítimo nombre y apellido de cumbia de calidad y era Malagata también el mismo estilo el mismo estilo o sea Malagata ha sido un estilo norteño en Argentina con batería bueno, nosotros cambiamos un poco le hicimos un poquito más más cumbiero así tipo colombiano y bueno salió lo que salió Mr. Gato perfecto pero nada vengo de esa época y también en el 97 ya se se arma Mr. Gato en el 97 comienza comienza Mr. Gato y bueno ahí en Argentina la verdad que nos fue muy bien y nunca esperé que hubiese pegado acá jamás porque un artista cuando graba sus canciones dice bueno ojalá pueda trabajar de esto pero mirá la verdad que la vida nos sorprendió y desde hace muchos años estamos trabajando con esto y cada vez mejor y más la gente de acá porque acá les puedo decir Mr. Gato en esos años pegó un montón pegó un montón un tema discotequero que sonaban en todo no solamente en las discotecas y los eventos de cumbia sino que en toda fiesta donde hubiera buena energía y hubiera San Dungón estaban los temas de Mr. Gato lo recuerdo perfecto lo recuerdo perfecto porque yo tenía que estar toda la noche ahí vamos a rir vamos a rir vamos a rir con algunas canciones que tenían más enganche que otras y la de Mr. Gato era como una muletilla cuando estaba media media tibia la cosa uno como quiere pegar al soltero claro claro ¿cuáles son los éxitos que más lo han marcado ustedes que ustedes quieren por lo menos aquí en nuestro territorio chileno han tenido más impacto en el público cumbiero y soltero re loco chiquilina lávate la cara también otro tema que encima creo que lo habían usado acá hace mucho para una novela una parte de la entrada una novela una cortina musical una cortina musical y la verdad que no son temas que son pegaditos fiesteros viste carreteros como decimos nosotros está bueno y la gente se divierte y hoy por hoy nos pasa con Orlando que estamos haciendo los eventos que vamos y nos siguen ahora la nueva generación chicos porque yo siempre que termino un tema digo bueno un, dos, tres saltando saltando dos saltando cada rato y eso como que le llama la atención el saltar a cada rato ¿cómo es la energía del público chileno respecto de no, tremendo tremendo la verdad que por nosotros un cariño enorme ya hace tantos años uno dejó de venir en un tiempo largo también y ahora volver de nuevo la gente sigue el mismo cariño viste y se sigue pasándola bien ¿qué es lo que te digo yo? yo creo que son canciones que tienen una energía muy especial nos han acompañado en muchas fiestas en celebraciones y en ocasiones tan especiales para mucha gente cumpleaños matrimonios bautizos y todo lo que se celebra o amerita tener una reunión con música para bailar y los temas creo que clavaron muy bien en el subconsciente emocional de nuestro pueblo chileno por lo menos te lo puedo decir a todo título si, si se siente la conexión con el público si, completamente sentimos la conexión muy, muy, muy grande porque son canciones populares que tienen coros tienen buenos coros entonces la gente canta todos los coros y son pegadas como dicen aquí muy, muy, muy pegadas la verdad que no han pasado de moda cada vez sentimos esa esa conexión con la gente mucho más grande o sea cada vez es más pero bien oye, Orlandito las letras son temas son temas inéditos o lo han sí, sí, sí todos inéditos por lo menos los hitazos sí, son temas de neutro lo que hacemos en el show todo inédito porque, bueno Orlando es el creador también hizo organización X casi todas las letras de las bandas de esta banda tú también el creador de organización X sí, fui el productor en el año 96 y bueno productor musical y le puse una canción que nunca me imaginé que iba a ser un éxito borracho borrachito es una canción pero que pegó en México en Colombia en Ecuador Orlando yo tengo la suerte de viajar bastante digo que borracho borrachito suena hasta en la Isla Canaria te lo digo sí, sí, suena mucho suena mucho la verdad que sí mozo una cerveza mozo una cerveza también es mío mozo poqueta poqueta después los chicos de American Sound también nos grabaron los temas que son dónde estás chiquilina chiquilina es mío también todo 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 sí, sí, sí mira uno que escucha no es seguidor de una banda en específico en el caso mío yo soy un melómano de la música en general entonces de repente tengo confusiones de repente chiquilina chiquilina pero acá también muchas bandas nacionales chiquilina lo han sacado entonces tú decís chiquilina de Viste el Gato aparte hay muchas bandas que nacieron con otra música o sea nosotros nos pone contentos que nuevas generaciones se armaron como banda acá y graban otros temas obviamente que la gente por ahí no sabe pero bueno Orlandito es el autor de todas esas canciones es lo cual nosotros lo hacemos en el repertorio porque bueno obvio si son los temas de él ¿por qué no hacerlo? y la gente lo recibe súper bien vaya que honor tenerte acá Orlando un privilegio tener a los dos pero saber que tú eres el autor me pongo del lado del público que no tiene idea de dónde vienen estos hitazos que nos han hecho disfrutar tanto amigo mío yo creo que lo que les mencionaba anteriormente son momentos tan especiales de fiesta en donde nos juntamos a celebrar en donde nos olvidamos de los problemas que cada vez que suenan acordes que nos traen esos minutos especiales de la día uno los recuerda con mucho gusto saber si tú eres el creador de muchas de esas canciones la verdad es que como te digo no deja de ser un gran honor tenerte acá en el cumbianchero a los dos por supuesto gracias para nosotros es un privilegio poder interpretar las canciones y también saber de que muchas bandas las hicieron en diferentes países para mí como autor la verdad te digo es una bendición yo soy una persona muy bendecida porque siento cada vez que fluye más y más y más y no para nunca imagínate estamos hablando del 97 del 97 estamos hablando de 26 años más o menos vamos a clavar vamos a clavar los 30 años 30 años claro 30 años claro 30 años 3 generaciones de joda de disfrute y cada vez más de pachanga de fiesta porque para la nueva generación que vemos nosotros es algo nuevo para ellos absolutamente y se prende con las canciones nosotros obviamente nos siguen los padres que se acuerdan en ese momento como decís vos pero los chicos ahora te dicen te escuchaba mi papá cuando yo tenía 8 años claro eso y ahora ellos están 20 y 20 y después nos van a seguir los hijos de ellos yo creo que cuando las canciones las canciones mezclan una melodía con alta energía una letra pegada sencilla de poder cantar los coros sobre todo yo creo que esos super hits se traducen de una manera espontánea en la gente porque como te contaba anteriormente uno los disfruta y uno los conoce cuando está en lo mejor de la fiesta entonces se te quedan pegados y después es muy fácil que uno también se las aprenda yo creo que eso también hace que esas canciones vayan pasando a través del tiempo y vayan permaneciendo y se van fortaleciendo como te digo esas canciones la verdad que tú escuchas el coro el estribillo y te las pegas de inmediato donde sea y aparte como decís vos te lleva a un recuerdo lindo cuando vos escuchás cuando escuchás ese tema donde estaba yo empecé a acordar con quien estaba bailando esa fiesta en que momento en que carrete estaba pero eso cuando la gente viene a sacar ese foto lo que nos seguía en esa época te dice loco no me hiciste volver a mi infancia o sea eso es impagable eso tú lo has visto acá en Chile ¿verdad? sí donde vamos nosotros la verdad Chile ama eso y le encanta y te lo dicen y te abrazan y el cariño es increíble han tenido la oportunidad de estar desde la mitad del mes de enero desde enero en adelante se han presentado en varias ciudades cuéntame un poco cuáles han sido las experiencias más enriquecedoras de mayor gratitud de esto que tú me dices que la gente se te acerca y que de cierta manera se reverdecen los laureles de los mejores éxitos de Mr. Gato bueno estuvimos en Huechuraba acá en Santiago sí en Santiago la verdad había no sé como 14 mil personas pero cantaban todos toda la gente cantaba todos los temas Orlando están con la agrupación completa los chicos ahora están ensayando te mandan un saludo a todos los chicos ahora tocamos un abrazo chachones vamos a empezar a hacer exteriores con el cumbianchero vamos a aparecer por ahí vamos a aparecer por ahí también así que con agrado conocerlo a todos así que todo el éxito te mandan un cariño grande porque se dio así salimos no he pensado que íbamos bonitos fue todo rápido pero no queríamos no estar o sea venir acá y conocerte y todo así que la verdad que estamos estamos felices y bueno nada sí vamos con la agrupación en vivo todo en vivo con la banda somos 10 músicos en ese año 10 músicos en ese año bien bien suena bien pro bien pro que ganas de estar este fin de semana donde se presentan para que la gente esté atenta y pueda concurrir porque aquí hay muchas personas y muchos seguidores de la cumbia que sin importar que estén en Santiago o en diferentes lugares se trasladan y hacen un panorama completo para poder disfrutar de lo mejor de sus artistas favoritos bueno el viernes primero estamos en la fiesta de la vendimia en Santa Cruz la comienzan las fiestas de la vendimia pariente preparo hoy podríamos hacer un montón de las fiestas de la vendimia en Chile tremendo y el mismo día viernes estamos en Linares en Tijuana eventos estamos juntos a Mara Azul van para Tijuana van para donde mis parientes de Tijuana a Linares yo les quiero decir que los amigos de Tijuana uno de los mejores públicos de Chile yo creo que es la discoteca el centro bailable es la primera que vamos a llegar ahí les va a encantar les va a encantar yo creo que toda la gente de la séptima región que ama la música ranchera la música de la cumbia Amar Azul Mister Gato y han sido un tremendo éxito porque como te digo toda la gente que gusta de ese tipo de música llegan ahí van a ver mucha gente de sombrero mucha gente de campo mucho pariente que gusta de la música que son trabajadores agrícolas que viven en torno al campo van a ver muchísima gente vestida típica con su sombrero con sus camisas de cuadrille nosotros siempre cuando vamos a un lugar chequeamos vamos mirando nos gusta porque como el programa entrábamos siempre miramos nos gusta más o menos saber de dónde vamos y te veo mirando el evento todo bailando hay dos mil personas bailando un producto cerradito la verdad que gente muy muy cariñosa muy cariñosa aparte que tienen una secuencia de todos los fines de semana bandas que presentan sus shows consecutivos desde temprano o sea es un bailable en vivo permanente que plantean ahí los amigos le mandamos un abrazo cariñoso a los amigos de Tijuana viendo allá en Linares y después el sábado 2 estamos ahí en la fiesta del tomate en el festival de tomate en Rengo en Rengo y ahí cerramos sí la verdad que entonces van a tener que ir los voy a dejar invitados desde ya que se hayan a dar una vuelta a mi restaur yo tengo un restaurar yo tengo un restaurar ahí en la salida sur de Rancabo en Gultro la vieja escuela restaurar así que de ahí se pasan para allá perfecto para que nos vamos a echar una agüita de cedrón para recuperar la musculatura ¿les parece o no? claro de verdad que sí así que como van a andar por ahí porque están ahí a muy pocos kilómetros de ahí esto por eso que lo estoy haciendo en la fiesta del tomate y si tengo chance los voy a ir a cubrir a la fiesta del tomate para que saquemos una buena nota sería bueno ¿verdad? oye Franchu nos preparamos ¿no? nos preparamos Franchu vamos ahí vamos a coordinar si el cumpeñanchelo vamos a pegar una nota allá al festeal del tomate así que para que holandito me contacte con el productor ahí para que nos agrediremos y vamos a hacer una buena cuartura dale dale después de la fiesta del tomate en Rengo después ya el lunes 14 volvemos para Buenos Aires ya volvemos ¿hay compromiso por allá? sí tenemos compromiso el lunes 4 el lunes 4 el lunes 4 ya volvemos para Buenos Aires ya tenemos un mes y medio acá y ya nos están echando hay que ir a cambiar la foto en la casa por lo menos dar la vuelta cambiar la foto dar la vuelta por el otro lado colocarla en otro móvil no no pero bueno si sale mayor nosotros nos quedamos una semana más eso no nos pasa sino que bueno ya tuvimos bastante gracias a Dios nos puede subir bien lo hemos visto en cartelera en muchos lugares y es por lo mismo que veníamos hablando desde el inicio del programa hay un cariño arraigado para Mr. Gato en el público chileno que gusta de la cumbia gusta de las canciones como uno no viene seguido también entonces eso está bueno ¿hace cuánto que nos sigan una gira por Chile? no pero no venimos seguido sino que siempre venimos septiembre y verano pero hay grupos por ahí vienen más en invierno vienen más seguido hay unos grupos argentinos que los veo todo el año ya están arraigados ya los veo permanentes se quedan acá pero no nosotros nos volvemos dejamos porque también hacemos Ecuador Colombia ahora estamos entrando en Bolivia también gracias a Dios así que como el fenómeno en esos países que me acabas de mencionar similar el público es más efervescente países más tropicales yo creo que más acá en Chile y Argentina son los más más prendidos se siente la conexión en otro lugar por ahí te miras te quedas así como ¿y esto es loco? ¿quién es hombre? ¿en serio? pero acá se van a canchar acá los viejos son prendidos acá son prendidos acá estamos con cosas bueno nos pasó en Longaví que cerramos el otro día y nada la gente no se iba a acomodar aparte que ahora la tradición de estos eventos festiales de verano montan locaciones de emprendedores entonces están los puestos de comida le dan la oportunidad al emprendedor para que también tenga desarrollo de sus proyectos de su proyecto de comida de su proyecto de cerveza artesanal que se yo que se yo están se vive como una pequeña feria en cada una de las comunas que va de la mano de los festivales de verano que pueden ser festiales de la canción que obviamente llevan una parrilla de artistas importantes y que puede reunir es como la fiesta del año que se hacen en los comunas y aparte está bueno porque también le dan trabajo a mucha gente que también puede poner su puesto sorprendimiento los pueblos necesitan disfrutar la escena de los grandes eventos de los grandes conciertos se reduce a Santiago y un poco es lamentable para todo el resto de Chile claro porque claro en el momento que se hacen estos eventos solamente en esta temporada en la temporada de verano en donde gozamos de mejor clima pero la verdad que es bueno porque es bastante fructífero en términos del trabajo para todas las bandas que están con un arraigado también que tienen un trabajo más contundente y está bueno también hablamos siempre nosotros que lo vemos cuando vamos a todos los pueblos que vamos a todos los lugares está bueno porque llevan bandas internacionales que la gente por ahí no lo ve nunca o no se arma una fiesta y también le da trabajo a mucha gente que vive alrededor o sea que tiene su kiosco su almacén eso está bueno hay un movimiento hay una integración hay una integración y también la gente disfruta porque claro tú a estos eventos de las comunas de Chile que por pequeña que sea la comuna si hay una organización si están motivados por hacer una fiesta de verano la familia completa entonces tú tienes la oportunidad de ir con desde el más pequeñito hasta los adultos mayores tienen toda la chance de poder disfrutar de un carnaval de verano en torno a la música al emprendimiento a la comida todo eso rico que se vive solamente en esta época porque después el invierno es bastante más complejo más hostil sobre todo para las personas mayores que no tienen la chance de poder salir pero es algo que se disfruta en Chile y la verdad es que ojalá se multiplique muchísimo más para que todas las bandas nacionales como extranjera en el caso de ustedes que si tienen un trabajo que se nota que hay mucho cariño en cada una de las canciones están alojados en los corazones nuestros gracias 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 como ha sido el cambio de una agrupación que nace en el año 97 al día de hoy en donde hoy día el gran foco para mostrar el nuevo trabajo está en las redes sociales como ha sido este cambio donde lo podemos encontrar en las redes sociales para que todos los que están viendo el cumbianchero este día lunes se puedan sumar porque es importante tener una buena cantidad de seguidores en redes sociales si es importante para todas las bandas que hace años que están o las que empiezan también está buenísimo un cambio hermoso la verdad que nosotros nos pueden encontrar en Mr. Gato Oficial Mr. Gato Oficial ya lo saben arroba Mr. Gato Oficial ahí van a ver el logo de Mr. Gato ahí los muchachos lo van a aplicar ahí ahí está mira ahí lo estamos viendo 2.500 seguidores así que vamos subiendo vamos aportando con la parcialidad chilena que se ven ahí mira ahí están ahí están Toyeco ahí están los febrero y enero Salamanca Huechurá Balaligua Los Sálamos Cañete Coelemo Longaví eso es lo que ya se ha vivido después vinieron más cosas todavía así que la verdad que nada contentos en el presente que tenemos hoy con Orlandito y todos los chicos y estamos felices de poder seguir estando es importante seguir estando acá en la movida tantos años pero bueno fantástico que lindo que lindo que con lo difícil que es que los proyectos musicales permanezcan en el tiempo es bastante es bastante lo que hablábamos con otras agrupaciones con otras bandas que de repente por diferentes motivos familiares de trabajo que no todos son músicos profesionales sino que a veces se dedican como una segunda opción a ser músicos sobre todo acá en Chile se da mucho eso es muy difícil que tú te dediques 100% a la actividad musical la mayoría tenemos dualidad de acciones estamos en un lado pero también tratamos de estar en el otro y de repente vamos dejando un lado más flaco que el otro pero bueno lo importante es que cuando ya fructifera la banda se hace conocida popular obviamente que existan las condiciones para brindarle un trabajo estable a todos los miembros del proyecto de la agrupación sí, la verdad que sí eso está genial nosotros con Orlando bueno, ahora también queremos agradecer a nuestro gran amigo también David Palomino de Águila Récord sí, claro se acordó inmediato de ustedes es un amigo de años y un gran colaborador Águila Récord gran colaborador de este programa cariñoso que es el Cumbianchero en donde tenemos espacio porque acá hacemos cumbia pero también hacemos música ranchera entonces lo que te contaba nosotros acá los eventos masivos en los últimos 5 años se ve una mezcla bien especial entre el público campesino que gusta de la ranchera pero también de la cumbia y también se están dando estas mezclas en las parrillas artísticas que están haciendo que sea mucho más transversal y esos eventos masivos sean mucho más fructíferos para todos así que también se están viviendo eso es lo que queremos lograr nosotros acá con nuestro programa y te cuento tengo una primicia me encantan las primicias de la mano de nuestro amigo David Palomino de Águila Récord grabamos hace muy poco una colaboración con los rivales de Chile perfecto con una banda ranchera los viejones en casa los rivales de Chile y salió esa ya está publicado sale ya está terminamos el videoclip hace poquito así que ya lo largo dentro de poco sale el videoclip pero ya sale con todo es tremendo es un mix de los grandes éxitos de Mr. Gatto son tres temas pero soltero re loco chiquilina tremendo cantado por y con ritmo con ritmo de con el cumbia ranchera no con la voz de Mr. Gatto pero con la voz de fue la fusión muy linda ah mira vamos a revisar para que lo vean chiquillones hay un tremendo trabajo ahí una colaboración de Mr. Gatto con los rivales de Chile para que lo vean de la mano de nuestros amigos de Águila Récord hoy vamos a presentar la siguiente canción que está con esta me pongo a bailar pero así así que muchachos chiquillones no se muevan de las pantallas del cumbia ranchero este día lunes porque ya se viene ay mi chiquilina linda nos movemos nos movemos al ritmo de la música de Mr. Gatto a la vuelta de comerciales no se vayan de nuestra sintonía lunes buena energía para todo mi chile querido buena energía chiquillones lindos un abrazo grande para toda la gente que está recuperándose de alguna situación compleja de salud nosotros acá estamos con la mejor energía musical en el cumbianchero lunes y viernes a las 7 de la tarde que me está mirando pariente yo sé que me está mirando mi camisa verdad camisas y el vestuario de su amigo Juan Jair de Loncomía de Subversight Chile patronato 230 y además porque le cuento esto porque si usted quiere camisas con estilo basta que se sume a las redes sociales de cumbianchero tv y por supuesto y su amigo Loncomía los que están ahí ya están compartiendo las historias que hemos dejado para que para que ustedes sean parte del sorteo en donde vamos a estar regalando camisas con estilo con actitud de Subversight Chile para todos los cumbiancheros aplauso grande para nuestros amigos de Subversight ya mis chiquillones lindos porque la energía musical nunca debe parar en el cumbianchero acá a través de las pantallas de WAP TV 21.1 señal abierta y todas nuestras plataformas de distribución de TV cable yo quiero dejar nuevamente la energía y la música incomparable de nuestro gran invitado de hoy Mr. Gato Mr. Gato Quiero amarte chiquilina quiero entregarte mi vida tú no sabes cuánto te quiero tú no sabes cuánto te amo me hace cualquier cosa por tenerte te daría todo mi cariño porque estemos solo aquí porque estemos solo aquí porque estemos solo aquí chiqui chiqui chiquilina quiero entregarte mi vida chiqui chiqui chiquilina quiero entregarte mi amor chiqui chiqui chiquilina quiero amarte mi vida chiqui chiqui chiquilina quiero entregarte mi amor Mr. Gato chiqui 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 chiqu Porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi amor Chiqui chiqui chiquilina, quiero amarte mi vida Chiqui chiqui chiquilina, quiero entregarte mi amor Chiqui 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 ch Te de mazo y qué buena conversación que hemos podido tener hoy día, qué buen programa, estoy la verdad muy contento de que hayan podido tener la disponibilidad de poder acompañarnos, reitero nuestros agradecimientos como producción del programa, estamos felices de poder tenerlo, para nosotros es un privilegio que estén aquí con nosotros, así que muchísimas gracias por traernos estos recuerdos y estos grandes éxitos, bueno, no solamente al programa sino que también a los escenarios. De todos los escenarios de todo Chile en donde han tenido la suerte de poder contar con el show de la agrupación Mister Gato. Gracias a vos Juan, gracias a toda la producción, bueno, de poder compartir esta pequeña historia de Mister Gato que, bueno, ya lleva hace 26 años y bueno, si Dios quiere seguimos para adelante, creando algunas cosas nuevas ahora en Buenos Aires dentro de muy poquito entramos a estudio, tenemos una colaboración con Franco Arroyo que es el ex cantante de La Rosa. Perfecto. Sí, va a salir un fit muy, muy, muy bueno que se está produciendo, así que bueno, es una novedad para todos los cumbieros. Eso, yo que estaba pidiendo que se rajaran con una primicia, mariente. Claro, ahí estamos con... Sí, no, no hay muchas, muchas cosas, la verdad que se están viendo muchas colaboraciones también, muchos artistas que se están prendiendo y nada, a veces por el tiempo, viste, el verano que uno está más pulpo. En el verano hay que trabajar, y en el invierno un poco se da más para producir, más para producir y más para juntarnos y bueno, nada, viste, hay un montón de bandas también que estamos ahí, que estamos armando. De acá también, sí, de acá hay muchas bandas que quieren hacer algo y así que estamos. Hacen colaboraciones. Sí, sí, y eso es lo que da resultado. Como hicimos con los rivales, con los chicos también, que ahora se le viste, dentro de un poquito el video clip, ya lo tenemos ahí también, que fue una experiencia hermosa. Ese no se ha publicado todavía, ¿no? Sí, todavía no. No, todavía no. Canal oficial de Mr. Gato en YouTube. Mr. Gato oficial. Mr. Gato oficial. Ahí estamos siguiendo todos los videos. Porque la gente no se desvíe. Claro, claro, ahí también, bueno, vamos a estar subiendo cosas también en las redes sociales para que estén informados la gente. La verdad que también, como nos pasó a nosotros, es algo nuevo para nosotros también, que va con un grupo ranchero y todo, entonces también está lindo, viste, que uno pueda colaborar y compartir, ¿no? ¿Usted ha dado cuenta, Gustavo, que las colaboraciones hoy día están tremendamente... Mira, ahí está, Mr. Gato, suscríbase, camarita amiga, pues la producción se nos suscribe, mire, mire, mire. ¡Cling! Suscritos, estamos suscritos ahí, somos parte ya de Mr. Gato en YouTube, por lo importante que es ahí, para que puedan ver todas, todas las novedades musicales de la agrupación que nos trae su música el día de hoy. Así que ahí están con toda la... Mi gato, piel morena, ahí se ven todos los videos, ¿no? Es el tema nuevo que hicimos hace poquito, así que ya lo largamos también en piel morena. Y el hermoso tema también, así que... La bate la cara. Están todos los éxitos de Mr. Gato ahí en el canal de YouTube para cuando le vente a las personas, cuando nuestros amigos, nuestros cumbiancheros están en casa, a veces disfrutan en la comodidad de sus hogares. Entonces ponen el play ahí de YouTube, de Spotify, Mr. Gato, y puedan disfrutar de las cumbias de Yerio y de esta tremenda agrupación argentina. Tal cual, tal cual. Tremendo, la verdad que bueno, nosotros también nos están llegando muchos videos también de gente que está en su casa, ¿no? Como escuchando, tomándose una michelada ahí. Ahora se usa bastante el tema de generar videos por las redes sociales. Y tú nunca sabes cuándo un material, un contenido va a generar viralización, orgánicamente empieza a llegar a la gente, le llamó la atención, le gustó la música, le gustó el baile. Estos trending que hacen, estos desafíos de baile también, a veces popularizan mucho. Bueno, el trabajo de redes sociales hoy día tiene como todo un esquema para poder lograr productividad. O sea, es todo un tema, es todo un trabajo aparte, que marca un desafío sobre todo para las agrupaciones como ustedes que vienen de la escuela antigua. Claro, claro. A nosotros, por ejemplo, nos costó mucho, digamos, antes de la pandemia, integrarnos a todo esto, a este nuevo movimiento, ¿no? Porque, de hecho, este... No es sencillo. No, no es, no, 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 para nada. No es sencillo. Hablamos mil veces con Gustavo para ver cómo hacemos para poder hacer crecer la gente en redes. Entonces, y bueno, de a poco fuimos aprendiendo, se sumó gente. Ahora, bueno, tenemos una productora en la Argentina que es Fony Producciones, que trabaja con Carla también, que son nuestros productores. Ellos también se encargan de las redes sociales. Sí, pero la verdad que hay toda una cierta cantidad de técnicas y algunas funciones que hay que saber aplicar para que el algoritmo sea favorable con tu contenido. Más cantidad de personas te puedan ver y que, bueno, lo que tú buscas en ese contenido, que obviamente es popularizar una canción o hacer famoso un estribillo de una canción, qué sé yo. Porque hoy día la gente visualiza muy rápido. Sí, sí. Por lo mismo que en la radio, yo creo que ustedes lo deben ver. Cada vez te piden canciones más cortas. Si hay una canción que tú la tengas de cuatro minutos, sencillamente no te la tocan. Tráeme el estribillo, nada más. Claro, máximo tres minutos porque efectivamente... Tráeme el coro, nada más, por la duda. Claro, porque mira, en las redes sociales ahora la gente está ahí. Sí. Hace un par de años atrás eran siete segundos de promedio lo que la gente veía un contenido. Ahora creo que es casi la mitad. Entonces, cada vez vamos a terminar haciendo la pura intro nomás. Pero lo lindo, viste, que la gente... Hay gente nueva que no te conoce, ahora te conoce más, viste, te va buscando. Como decía, con las colaboraciones también, viste, la gente, ah, che, mister, te busca y se van a tu playlist, viste, ahí vean, ah, mirá, uh, me acuerdo, viste. Porque por ahí algunos no los tienen y... Y por eso es que es importante quizá actualizar, actualizar estos éxitos que están en la memoria, pero volverlos a un poco... A reversionar, a reversionar. A través de las redes sociales, con un trending, una... Bueno, ahí hay una producción que hoy día ya está trabajando en aquello y claramente eso se va a ver traducido en la cantidad de segores, porque efectivamente hoy día cuando tú te encuentras con personas que no hacen, no tienen ningún trabajo artístico y tienen miles y miles de seguidores y sencillamente porque su contenido le resulta entretenido a muchísima gente. Claro, claro, claro. Yo me he encontrado con... Bueno, a nosotros los artistas nos cuesta mucho tener seguidores orgánicos que te sigan porque... Sí, sí, sí. O porque le gusta tu onda, porque le gusta tu música, porque, no sé, les traduce buena vibra, no sé. Claro, claro. Pero hay personas que tú lo ves que tienen 500 mil seguros de decir, ¿qué haces? Y la verdad que, bueno, como te digo, es un poco raro el fenómeno de las redes sociales. Y a veces es un poquito ingrato para los artistas, para la música que de alguna manera hay mucha. Pero yo creo que la gente también va apreciando un poco más ahora, ¿viste? Los artistas, hay muchos colegas también que lo están siguiendo mucha gente, como nosotros también, que tampoco pensábamos, ¿viste? Se va subiendo gente, como hablaban los chicos hoy también, la gente se va enganchando, ¿viste? Y nos está pasando en los recitales que vamos. Claro. O sea, nos ven, ¿viste? Gente nueva y te empiezan a seguir. ¿Al tiro? O sea, tú ves que cuando te bajas del escenario, tú ves en las redes sociales una buena cantidad de seguidores que se enganchan. Y te das cuenta, pues la gente empieza, ¿viste? Con sacarse spot y ahí a... Claro, y la comparten, y la idea es que tú también la compartas ahí y a veces tu corcheta ahí... Yo siempre bajo, ¿no? Que siempre bajo el escenario, voy hasta el... ¿Te das la vuelta completa? Claro, voy y no, me bajo ahí, claro, empiezo a agarrar los teléfonos y tal, 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 entonces chicos compartan con ellos y entonces empiezan todas a compartir, ¿viste? No, y eso es tremendamente... Es un trabajo. Es un trabajo que... No es que uno sale, ¿viste? Corriendo y se va de camarero, sino que nosotros somos muy cercanos a eso, ¿viste? Y compartimos. Dime tú que no es lo más lindo de ser artista. No, 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 olvidate. Dime tú que... La gente espera eso. Es maravilla. Dime tú, sí. Tanto tiempo involucrado en trabajar una canción, tanta función desarrollada para lograr un show que emociona a la gente, como para no darse 15 minutos, media hora para poder entregarle una foto de retribución al cariño de las personas. Yo creo que eso es algo que uno se lo guarda en el corazón para el resto de su día, los que hemos tenido la suerte de hacer escenario en los lugares en donde nos hemos presentado. La gente es la que te hace famosa, la gente es la que te pide en las radios, la gente es la que te sigue en las plataformas musicales y la que te hace conocido y popular. Por eso nosotros siempre compartimos, para nosotros es, o sea, hablo personalmente, para mí es un karaoke. O sea, me encanta, porque antes nosotros íbamos a todos los karaoke con mis amigos y cantamos wey cosas, nos pasábamos bien. Y lo vivo así en el show, o sea, yo hago cantar a la gente, viene, sube a uno, canta, pum. Me encanta eso, ¿entendés? Porque yo no es que hago mi show, canto yo y... Dale. Y pochayán, viste, me quedo solo ahí. Ahí tú subes. No, no, claro. Tú también estás haciendo esa... Sí, sí. Qué bonito, porque esa persona, compadre, no se olvida en la vida de que tú lo subiste. No, no se olvida más, no se olvida más. Oye, me pegué una canción, aparte que lo van a grabar todo el mundo. Bueno, 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 vete y realice. Pero no te cuesta nada. Y eso es espontáneo en ciertos artistas, ¿no? Porque ciertas personas lo hacen, no todos. No, no todos. No, no, por eso te lo digo. O sea, hay muchos celos en pisar ahí el mismo escenario. Yo creo que si vos, cuando sabés quién sos, o sea... ¿Cierto? Es así. Nosotros cumplimos diferentes roles. Claro. Nos tocó estar abajo, arriba, un poco lo mismo. Después lo que se comparte, esa fraternidad que te llena el corazón de un artista que lleve buena energía y que te entregue eso. A través de sus canciones, también de su propuesta y también de su forma sencilla de poder relacionarse con la gente. Claro. Nos pasó cuando fuimos ahí a Shanghái, en cosas. Sí. Ah, en... Sí, sí. Que subieron... Cantamos el otro día y, bueno, nada. Subió primero un hombre, estaba bailando, saltando solo y le hizo su viva. Y luego cantó como loco. Y después, yo lo subí en la red social igual, subió un chico que estaba con la muleta así, se subió y levantaba la muleta así. Sí, sí. No, no, y cantaba. Se lo veía en el corazón para siempre. Así como nosotros también, quedamos en el corazón por la gratitud de su visita. Les queremos agradecer. Yo les quiero agradecer de manera muy personal, toda la producción también. Felices de poder recibirlo. Son unas leyendas vivientes de la cumbia. Y la verdad es que esperamos, cuando vengan nuevamente, contar con ustedes para poder recibirlos en nuestra nueva temporada del Cumbiachero, que esperamos que nos puedan acompañar. Así que nos quedamos con la última canción, Guti. Dale, vamos con todo. Nos vamos con todo al tiro. Ahí venimos con la mano, venimos todos después. Y venimos todos. Así que recibamos con la música incomparable, llena de energía. ¡Vamos! ¡Solte de gato! ¡Solte de gato! ¡Solte de gato! ¡Caramba! ¡Solte de gato! ¡Solte de gato! Dicen que yo soy un borrachito, porque me gusta tomar, porque me gusta tomar. Dicen que no trabajo nunca, y también que duermo todo el día. Pero no me importa lo que diga la gente, yo estoy callado, y estoy comprometido por eso. ¡Solte de gato! 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 Dicen que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente Estoy casado y estoy comprometido por eso Ya desde soltero me voy a parrandear Sábado a la noche me quiero enamorar Y ahora de soltero me voy a parrandear Sábado a la noche me quiero emborrachar Soltero, soltero soy Me gusta la gatita, sí señor Soltero, soltero soy No me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy Me gusta la mujer, sí señor Soltero, soltero soy No me quiero casar, no me quiero casar Soltero, soltero soy Soltero, soltero soy No me quiero casar, no me quiero casar